Música Llegué desde 1985 en la clase de la Hispano Y ahora aquí que me retiro, mis 55 años A todos los equipos que la verdad lo hacen sentir a uno como en su casa Eso es lo más importante Yo soy de Tecalitlán, Jalisco Muchas gracias a todos, hasta luego Música 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 Aplausos 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 No vayas Banda, 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 banda No tiene, ya no tiene, ya no tiene. ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Resplanta vos! ¡Baja! 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 ¡Vamos! ¡Tíraselo, Jonas! ¡Tíraselo! ¡Baja! ¡Ar obrigado! ¡Tiraselo! ¡Arturo atrás! ¡Arturo atrás! ¡Adrazelo! ¡Atrás! ¡Tira, tira, tira! ¡Vaya uno! ¡Alec! ¡Vamos Alec! ¡Alec! ¡Vamos Alec! ¡Lo está jalando! ¡No señor! ¡Está jalando a Mitro! ¡Vamos Alec! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos! ¡Vamos Alec! ¡Alec! ¡Alec! ¡Vamos Alec! ¡Hasta otro! ¡Alec! 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 ¡Buena! ¡Que buena! ¡Eso el chitado! ¡Alec! ¡Vamos Alec! ¡Vamos! ¡Vamos Alec! ¡Vamos Alec! ¡Alec! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Apúñate, Dani! ¡Vale, viene, viene! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahí está, Pancho! ¡Ahí está, Pancho! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, Pancho! ¡Ahí está, Pancho! ¡Ahí está, Pancho! ¡Pancho! 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 ¡Panch Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. 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 Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¡Bajen! 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 ¡Ahí está! ¡Mira, tira! ¡Muévasele! ¡Tírale! ¡Mira, tira! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!